Yo estaba ciego en el mundo, pero un día llegó Jesucristo y cambió mi destino. Yo me siento muy contento porque tengo a Jesucristo, yo estaba ciego en el mundo, yo no vi a ni un poquito. Pero llegó Jesucristo, de Jesús vente conmigo. Luego me puse a pensar, porque Jesús él me hablaba, quería quitarme del vicio, porque en el mundo vagaban. Hoy le sirvo a Jesucristo, predicando su palabra. Muchos quisieran tener, el regalo que él me dio. Cuando yo vi este mensaje, luego, luego me expiró. Estoy muy agradecido, con sus manos me sanó. Ahora yo soy criticado, pero eso a mí no me importa. Yo soy águila, señores, yo no soy una gaviota, me gusta la carne fresca. Yo no como descompuesta. Aquellos que son halcones, vuelan de poste en poste. Comen lo que está tirano, aunque sean puros huesotes, porque no saben cazar. Y se creen muy grandototes, muchos quisieran tener, el regalo que él me dio. Cuando yo vi este mensaje, luego, luego me expiró. Estoy muy agradecido, con sus manos me sanó.